Hoy renace con fe mi esperanza, porque encuentro refugio y calor. Ha llegado a mi vida el colegio, santo hogar para mi formación. Tejeremos canciones de lucha, en procura de un mundo mejor. Miguel Ángel, Asturias, poeta, pentagrama con notas de amor. Nuestro templo de esa figuría, construido también con amor. Patria y ciencia y el Dios que nos guía, digno y fiel por venir, forjará. Hoy renace con fe mi esperanza, porque encuentro refugio y calor. Ha llegado a mi vida el colegio, santo hogar para mi formación. Tejeremos canciones de lucha, en procura de un mundo mejor. Miguel Ángel, Asturias, poeta, pentagrama con notas de amor. Este sol que ilumina en sus muros, el reflejo de cambio y calor. La semilla que siempre germina, cielo y surco que inspira el saber. Hoy renace con fe mi esperanza, porque encuentro refugio y calor. Ha llegado a mi vida el colegio, santo hogar para mi formación. Tejeremos canciones de lucha, en procura de un mundo mejor. Miguel Ángel, Asturias, poeta, pentagrama con notas de amor. Gris y azul nuestra bandera combina, blanco puro aportaba nuestra paz. Disciplina, cultura y conciencia, cambiarán mi actitud con honor. Gris y azul nuestra bandera combina, blanco puro aportaba nuestra paz. Tejeremos canciones de la Iglesia de las Naciones Unidas. CC por Antarctica Films Argentina